bien qué tal a todos este es otro box opening de nuestro tenis de gestors yo soy Tania Nia y el día de hoy voy a abrir una caja un booster de vanguard último strike Carford vanguard booster pack volumen 13 en esta caja podemos hallar cartitas de para clanes como aqua force angel feeder, gold paladin, kagero, tachikaze, murakumo, spike brothers y kray elemental aquí les recuerdo que en las cajas en los boosters vienen los estos lindos separados divertidos porque cuando te acabes tus obras tienes tus separadores si no tienes las cartas pues por lo menos tienen los separadores muy bien ahi esta ahi donde le hice, ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta y tenemos nuestra carta promo box topper y en este caso es del clan de kagero que es un lizards all there belong ok vamos a sacar primero de este lado aquí están ahí sí verdad muy bien empezamos ahí está tenemos tachikaze con bookshot dragon spirit amarga con paladin con le dole perdón night of insulation carinus carguero con burning horn evolute y el fíder con la línea y el celestial ruggiel así spike brothers doodly scammer este ya tiene rato por lo más se me no me no me había tocado aquí tenemos una rara de aquaforce que el pira y de niki nuestra ciudad de este lado aquí y tenemos a miren esta tachikaze con heavy bullet dragon diablo canon que es otra rara ahora le tachikaze muy bien muy bien aquí tenemos aquaforce con blue wave dragon arsenal fleet dragon muy bien aquaforce ahí está ahí está murakumo con steel speed instant swapper a ver así así más fácil ya sé que los rojos es allá y este es así ahí está perdón perdón muy bien aquí tenemos aquaforce una doble r a chinga o le di de aquí bueno si creo que ya le di de allí blue storm supreme dragon dolly maestro se vea la ley de traslibrero world andalusian gold paladin empecé con lo bueno tachikaze savage ranger aquaforce blue wave soldier blue green blue gill trupper y una rara ahí está caguero con glow heater dragon a este me gusta este brillo cuadriculado ahora sí para qué riesgo ahí está ahí está ahí está bueno así spike brothers con fake bomber caguero con lizard attacker con roe angel feeder black curse muriel está coqueta ay qué bueno es como black windows russia angel feeder aquaforce blue wave soldier brutal trooper y aquí tenemos aquaforce una rara blue wave armor general galfilia si galfilia y una reprint de spike brothers great warrior doodly geronimo 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 ok ok aquaforce blue wave recruit ghosty jet motor dusty spike brothers jet motor dusty spike brothers angel feeder kind care sartail ay como el poker caguero dragon knight is is our ay uy caguero fire chase dragon una rara de gold paladin shiny true liberator solemn glitter y otra rara liberator un liberator improv falcon gold paladin ok ok murakumo furios hare steels fiend ikaku y kaku mmm spike brothers prompt cheetah hay un gatito tachikaze tachikaze con un hidro dragoncito child dragon little tyrano angel feeder angel feeder angel feeder con un robot doctoro y doritas mmm mmm ay ah gold paladin gold paladin flood me liberator si gold paladin si gold paladin uuuh rara de caguero a ver aqui ocupo aire supreme heavenly emperor dragon accent grave dragon 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 si no tiene doble dragón no hay dragón spike brothers una doble rara doodly cheers lipsy ok aqua force blue wave soldier senior veraginos veragios veragios murakumo disciple steal fin minosuke uy poquitos murakumo kagero recuperate draco kiv ah gold paladin militant act dragon angel feeder hospital diet angel si 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 ese si es un angelito aqua force con blue storm soldier escucha ahí esta blue storm soldier endermorse rara y perdón triple rara aqua force blue wave marshal dragon flood hazard dragon 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 muy bien aqua force aqua force excelente vamos 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 creo que todavía puede salir todavía puede salir algo aqua force blue wave marine general media spy brothers power flicker me confunde aquí ok tachikaze black wing dragon raven tara tara acuérdense acuérdense del ixa liberator gold paladin angel feeder doctor roi radias otro robot orale así murakumo es una rara six flower of phantasm shirayuki y una rara murakumo still rock of revenge o 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 Ahí está, Murakumo, Still Fiend of Emity, Zodgal, Aquaforce, Battle, Siren, Sepia, Tachikaze, Gliding Dragon, The More Glide, The More Glide, Spike Brothers, Mecha Instructor, Okay, ay, miren, nada más, Angel Feeder con Nutrient Angel, una rara, Angel Feeder, Holy Celestial, Raguel, y aquí tenemos, ahhh, Triple R, Gol Paladin, Master, Swordsman, Of First Light, Gurwit, Helios, bueno, muy bien, el Juzbando, ahí está, ay, ya vamos a la mitad, ahí está, paté en la cachita, muy bien, aquí tenemos, Fake Bomber, Spike Brothers, Aquaforce, Blue Wave, Soldier, Siren, Beragios, Angel Feeder, Black Wisdom, Black Wisdom, Shrusha, Shrusha, ah, no, Angel Feeder, perdón, ahí está, aquí tenemos, Kagero, Recuperé, Draco Kid, Angel Feeder, Hospital Diet, Angel, Murakumo, Sweetly, Smiley, Paladin Ice, Petal, Shirayuki, muy bonita, una r, Gol Paladin, Knight of Sunidei, Solenius, ahí está, ah, Murakumo, Disciples, Steelfin, Minosuke, Spike Brothers, Jet Power Dusty, Murakumo, Steelfin, Unimity, Zodgahagi, Gol Paladin, Militan, Act Dragon, Pop Force, Blue Wave, Soldier, Twin Head, Shark, ándale, es un tiburón de dos cabezas, aquí tenemos una rara, Cray Elemental, Mixed Element, Colbur, y una r, Angel Feeder, Black Karl, Nakir, ahí está, Jet Power Dusty, Sprite Brothers, Kagero, Dragon Knight, Dragon Knight, Gol Paladin, Ajaga, Liberator, Aqua Force, Blue Wave, Solar, Twinhead, Shark Spike Brothers, Doodly, Spiker, Striker Doodly, Striker R con Aquaforce, Blue Wave Marine, General, Fall Boss Y otra triple R Angel Feeder, Black Shock, Gabriel Prim Muy bien, excelente Ahí está Aquaforce, Battle, Siren, Sipia Tachikaze, Savage Conjurer Kagero, Dragon Ahí está Dragon Knight, Naim, Kagero Gol Paladin, Art Juggle, Liberator Spike Brothers, Doodly, Striker Eh, Murakumo Es una rara Gateway, Steel Rock, Attacker Y aquí tenemos una doble R, Gol Paladin, Liberator, Shaggy Rabbit Conejito Tiene, Metery Pero también incluye su proceso Ok Spike Brothers, Laser Black Bird Murakumo, Steel Beats, Shiren Fox Tachikaze, Gliding Dragon, The Morglide Angel Feeder, Black Talent, Lilia Spike Brothers, Mecha Instructor Una R, Angel Feeder, Grafiting, Celestial, Yudiel Y tenemos una R, Spike Brothers, Durable Barrier, Hecaton, Giz Vamos, vamos, también nos puede salir la ZR Spike Brothers, Prospective Starkey Murakumo, Steel Fiendom, Entertainment Ensemble Entertainment Ensemble Kagero, Doom Bringer, High Flame Angel Feeder, Antibody, Pegasus Murakumo, Steel Fiendom, Unhappiness, Shirazagi Una R, Tachikaze, Kambalens, Aunis Y aquí tengo otra R, Aquaforce, Blue Wave Engineer, Fit Sailor A ver, pues si vienen dos Virillosas, por eso Pero yo quiero el Legón Tachikaze, Saber Conjurer Tachikaze Ah, Spike Brothers, Lacer, Black World Ok, Angel Feeder, Black Talent, Lila Ah, Gold Paladin, Young Leon, Liberator, Romanus Ok, Dulé, Skimmer, Spike Brothers Una Rara, Spike Brothers, Cold, Blue Dead, Antivisor, Kuning Brain No, ahora le parece un estadio Ah, sí, jugador de fútbol Y, ah, una GR, Aquaforce, Marshal General of Surgeon Sears, Alexandros Excelente Ah, ya era el penúltimo sobre Me hizo sufrir, sufrir, sufrir Muy bien Aquaforce, Dragon Rider Genos Ok Gol Paladin, Young Leon, Libreiros Romanos Tachikaze, Grey Cannon, Dragon Heavy, Arsene Angel Feeder, Terming Shot, Nurse Un corazonazo Nutrient Angel, de Angel Feeder Una Loli Y acá tenemos Black Carb SSL, Angel Feeder Y aquí tenemos otro doble Remura Kumo Steel Fin Tamayuki Excelente Y ya acabamos Muy bien Pequeña pausa Para ver qué me salió Ya regresamos Ya hice todo, ya medio acomodadito Y ahorita procedemos A ver qué me salió Oye, pues ya saben que ya está todo Cartas, 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 cartas Aquí salió, digamos Bueno, para empezar una creya elemental Sí, una creya elemental Aquí salió, pues, escasita un doble R Una R y doble R de Tachikaze Ya había salido ya bastante Ya estas son raras De Angel Feeder Ok Este ya tenía rato que no tenía soporte Así que es la que más tiene Acá tenemos a una niña Triple R Luego tenemos Murakumo Que también va más o menos ahí llevándola Estas son sus raras Doble rara Kagero Pues que ya había tenido este Su hit Pues ahorita este nada más salió con dos raritas Estos dos dragones Luego tenemos Spike Brothers Que también ya tenía un rato Por lo menos a mí no me había tocado Que le salieran cositas Tenemos estas dos raras Dos dobles raras Que también ya cambiaron de brillo Ya tienen un brillo más o menos como metalizado Como algunas promos tenían antes Bueno, aquí ya recalco Que las raras también ya tienen este brillo Como de puntitos o rayitas Que forman una cuadrícula Y tenemos Esta que es Reprint Que esta tiene nada más Un brillo que no estaba por aquí Y todo esto Luego tenemos Este Cartas, cartas, cartas De Gold Paladin Estas fueron Sus raras Doble raras Que les recuerdo Que es el conejito metalizado Triple raro Que tiene más Está igual que lo del Este Que En cuanto a características Que tiene un brillo Este horizontal Y deja dibujos Sin brillo Muy bonito Y aquí tenemos A Jusbando Especial Very special Y el más amable Que fue todo Que es Aquaforce Que también viene muy fuerte Esta que fue Su doble rara La triple rara Y la GR Que es esta No me sale el dragoncito Esta era Pero esta está muy bien Alexandros Muy bien Bueno Esto es todo por hoy Así que No olviden Este Dale me gusta Compartirlo Comentar Este Decir que Que les parece Si quieren Algunas Más guías de juego Etcétera Etcétera No olviden suscribirse Y hasta luego Fui su amiga Tania Hasta luego No olviden suscribirse